Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El profesor Laureano Blanes nos comenta acerca de los talleres municipales a cargo. Bueno, el taller de cantoría juvenil municipal, este año cumple 10 años de trayectoria trabajando en lo que es taller municipal. Bueno, está formado por chicos todos entre 13, 14 y 25 años. Este año hay muchísimos más inscriptos, o sea, se ha sumado muchísima gente. En este momento estamos con una matrícula de 40 coreutas. Y bueno, estamos realizando todos repertorio, las canciones son todas repertorio popular, de cualquier género y cualquier idioma. En este momento, bueno, estamos haciendo un repaso a algunas canciones del año pasado. Y hemos empezado a trabajar con una nueva canción de Charly García. Bueno, la idea este año es por ahí hacer un poco de rock nacional. Así que bueno, estamos con los primeros ensayos. Es el primer mes de trabajo. Y bueno, muy bien porque ya te digo que han empezado a sumarse mucha gente. Y bueno, los chicos están muy interesados. Entre los propósitos de este año, como siempre, es poder participar y cantar en los eventos que vayan surgiendo. Y en lo posible, como siempre, tratar de armar alguna salida, algún viaje, para que los chicos puedan conocer otras realidades de lo que es el canto coral. Después un nuevo proyecto que estoy llevando adelante es dentro del proyecto, del programa Habitat. Que bueno, hemos formado lo que es un taller que se llama Encuentro Musical, que es para adultos. Que tiene el formato de coro adulto, o sea, de coro de adultos. Y también un coro de niños, que bueno, está funcionando los días miércoles en la sede del Barrio Unión. Bueno, a este proyecto, tanto el de adultos como el de chicos, aprovechamos para invitar al que se quiera sumar. Que bueno, también hace un mes que estamos trabajando. Se ha incorporado muchísima gente adulta que tiene ganas de cantar. Alguna muchísima que nunca ha cantado en coros. Y bueno, eso está bueno porque incorporar gente que ya tiene un poco de experiencia, con gente que no la tiene y que recién se anima por ahí a cantar, hace una experiencia mucho más rica. Por, bueno, justamente por el hecho de compartir y de, bueno, el que ya viene con experiencia, transmitir sus conocimientos dentro del ensayo a los que recién arrancan. Los niños, también hace un mes que estamos trabajando. Y bueno, ellos están trabajando muy bien. Hemos arrancado con una linda matrícula. Pero bueno, para ambos coros, estamos invitando al que se quiera sumar. Los niños están ensayando los miércoles de 18 a 20 en la sede de Barrio Unión. Y los adultos, los mismos miércoles, pero de 20 a 22, también en la misma sede. Así que bueno, aprovechamos de invitar a todos. Y dentro de lo que es también el programa de talleres municipales, estoy llevando adelante lo que es el taller de canto para niños, adolescentes y adultos. Y el taller de teclado. Así que, muy contento por la matrícula porque es muchísima la inscripción. En estos últimos talleres que te nombré ya está agotado el cupo. Así que, bueno, realmente contento y motivado para llevar adelante los talleres de este año 2017. que, bueno, se dibujan con un gran interés por parte de los inscriptos. Y bueno, más que nada, esperando los resultados de la primera etapa del año en cuanto al progreso de los alumnos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La médica veterinaria Sabrina Elizondo nos invita a participar del Día del Animal que se realizará este 29 de abril. El día 29 de abril, a las 15 horas, vamos a festejar el Día del Animal. En la Plaza Manuel Begrano es un evento que estamos organizando desde el municipio de Maipú, en forma conjunta con el Grupo Amaro. Los esperamos para compartir la tarde con su mascota. Y bueno, vamos a ver un montón de actividades, como juegos para niños, charlas, que van a estar a cargo de un instructor canino, el señor Matías Acosta, que proviene de la ciudad de Madariaga, que va a ir charlando con cada uno de ustedes y le van a ir manifestando sus problemas de comportamiento, de conducta o cómo pueden educar a su mascota. Así que después va a estar el Grupo Amar, donde va a estar realizando la adopción de cachorritos. Y desde el municipio de Maipú, desde el área de Bromatología, vamos a estar realizando la vacunación antirrábica gratuita, que es una vacunación importante, ya que es de carácter obligatoria. Y se da una vacuna en forma anual a todos los animales mayores de 3 meses de edad. Y lo que le pedimos es que concurran todas las personas con su mascota, con correa, con collar. También estamos teniendo, en ese día vamos a estar dando turno para castraciones, ya que es muy importante castrar a su mascota, porque es la única manera eficaz que tenemos para poder controlar la población animal. Le queremos recordar que todas las castraciones en Maipú son totalmente gratuitas por parte del municipio. Se castra a partir de los 6 meses de vida del animal. No es necesario que tengan una cría, las hembras, no es necesario que tengan un celo. Y podemos castrar también los machos, que también es importante, porque disminuye la agresividad entre los machos. Evitamos que por ahí, cuando están las épocas de celo, ellos se escapen buscando una hembra, provoquen accidentes o causen mordeduras a las personas. Así que con lo cual podemos castrar a todo lo que es macho y hembra. En lo que va del año, en el municipio de Maipú lleva castrado 100 animales. Y durante el periodo de 2016, hemos castrado 400 animales. Con lo cual es muy importante seguir trabajando en esto, para disminuir la población animal. Así que los esperamos a todos. Recordamos que vamos a hacer este evento el día sábado, 21 de abril, a las 15 horas, en la plaza Manuel Belgrano. En la plazoleta, perdón, Manuel Belgrano. Así que quedan todos invitados. Maipú en concierto 2017 6 de mayo, Alejandro Brites 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú Desde el municipio de Maipú, quiero invitar a la Expo Miel, que se va a realizar el 5, 6 y 7 de mayo, en la Sociedad Rural de Maipú. Y están todos invitados a ser parte de este gran proyecto que nos acompaña tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional. Y obviamente haciendo hincapié en apoyar a todos los apicultores de la zona y obviamente de lo que se llama la región del Salado. Ya están todos invitados. Esperamos su presencia, que se acerquen y puedan compartir con nosotros estos tres días que se van a celebrar en el marco de este acto que es tan importante para toda la comunidad. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este evento para que se pueda llevar para adelante año a año como se viene realizando. Cuarta edición de la Expo Miel Maipú Exposición más importante de la Cuenca del Salado Más de 100 expositores Ciclo de conferencias Ronda de negocios Espectáculos musicales Patio de comidas 5, 6 y 7 de mayo en el predio de la Rural Expo Miel Maipú Potenciando la Apicultura Pensando en el futuro Ángel Farías, director de actividades culturales, nos informa que las becas estudiantiles ya se encuentran disponibles Bueno, muchas gracias por acercarse. La idea es informar a la comunidad que a partir de hoy viernes 28 se encuentran en la Secretaría de Cultura los cheques para los beneficiarios de la ayuda estudiantil, esta ayuda, esta beca que brinda la Secretaría de Cultura, que brinda el municipio de Maipú. Y bueno, a partir de hoy se pueden acercar los beneficiarios, aquellos que tengan duda también, si fueron seleccionados, están las planillas a disposición de la gente que se quiera acercar y el cobro de los cheques para todos los beneficiarios. Para comentarle que en este 2017 fueron 120 los becados de la parte económica y 11 chicos fueron becados con el hotel que brinda el municipio de Maipú en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, comentamos también que los beneficiarios económicamente reciben mensualmente cheques por el valor de 2.000 pesos en el caso de únicos beneficiarios y cuando hay un hermano reciben cheques de 1.500 pesos, son los valores que se han puesto desde el municipio de Maipú, desde la Secretaría de Cultura. Bueno, muchas gracias por acercarse. La idea es comentarles de algunas actividades y propuestas que tenemos de la Secretaría de Cultura. Bueno, antes que nada comentarles que a partir de hoy, 28, se encuentran las becas, se encuentra el cobro de las becas aquí en la Secretaría de Cultura. Así que todos los beneficiarios de esta beca y esta ayuda para estudiar que brinda el municipio de Maipú pueden acercarse a la Secretaría desde la City Media a las 13 horas para recibir su cheque, para venir a buscar su cheque. Bueno, comentarles que en este 2017 se han brindado y se han dado alrededor de 120 becas en valor económico, podríamos decir. Estamos hablando de becas que van entre los 1.500 y los 2.000 pesos. Además de eso, se ha brindado la ayuda de la casa del estudiante, un hotel que se han hecho las gestiones. La Secretaría de Cultura ha hecho un trabajo importante buscando un cómodo lugar, un lindo lugar para que los estudiantes que elijan este hotel puedan estar bien, puedan estar cómodos, con un servicio de desayuno, de limpieza para su habitación. Algo distinto y creemos que mejor para los que en cierta forma eligen el hotel y la casa del estudiante, obviamente los maipuenses que eligen esta opción que brinda el municipio de Maipú. Así que, bueno, muy contentos por esta posibilidad de poder estar mejorando algo que por ahí se venía cuestionando, porque quedaba lejos, porque los barrios sabemos que hoy en día no son seguros y, bueno, la idea era mejorarlo. Así que, bueno, comentarle a la comunidad, como decíamos, que a partir de hoy se encuentra el cobro de las becas que pasen por la Secretaría de Cultura. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.